Hermanita, ven por favor, seriamente tengo que hablar. Tu calificación final, este año resultó muy mal. Es necesario para ti estudiar, si algún día te quieres casar, yo sé muy bien que te gusta más pasar el tiempo en platicar. Y tú tendrás que buscar la solución, y darme una explicación, ya me dijo tu profesor, ¿Qué te dijo? Como burra te ves mejor. Y el chango. Tú ya ves lo que resultó. ¿Qué resultó? Mamá contigo se enojó. ¿Pero no me pegó? Es necesario para ti estudiar, si algún día te quieres casar, yo sé muy bien que te gusta más pasar el tiempo en platicar. Y tú tendrás que buscar la solución. ¿Para qué? Y darme una explicación. ¡Ay no! Pero si quieres estudiar, nunca más te arrepentirás, buenas notas te sacarás. Y muy feliz tú vivirás. Y muy feliz tú vivirás Y muy feliz tú vivirás Y muy feliz tú vivirás Y muy feliz tú vivirás